hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 ya que les traigo otro vídeo review más acerca de uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura fanco pop y bueno está precisamente de la está precisamente de la serie tinta y tasco bueno los jóvenes titanes en acción en español y bueno ahora en esta ocasión se trata precisamente de un capítulo de esta serie llamado night villa esto chain y bueno ahora en esta ocasión le toca el turno a estar fire de fanco pop del episodio night start to night vijames to chain de la serie de tintas go o los jóvenes titanes en acción bueno aquí pueden ver a esta gran figura de starfire de de que de tal cual le dije yo este de la serie fanco pop y bueno precisamente la serie los jóvenes titanes en acción de el cap del capítulo o bueno en otras palabras no capítulo bueno sí capítulo night vijames to chain y bueno aquí pueden verlo con su disfraz bueno podemos ver que es un disfraz precisamente de halloween bueno podemos ver que vamos podemos ver que su peinado luce diferente al al que luce tanto en la serie como también en la figura original pop-up de starfire de esta misma serie podemos ver que es una especie de cabello es un cabello como podrán ver arreglado como por si decirlo bueno podemos ver tiene tiene un maquillaje en morado acá en los ojos bueno los ojos son precisamente color verde como ver sus cejas en color morado igual que el cabello también podemos ver que tiene moldeada la nariz lamentablemente no tiene boca podemos ver aquí bueno aquí podemos ver cómo es su su camiseta como podrán ver de color verde de color de color morado bueno podemos ver sus guantes lanzarrayos acá en ambas manos podemos ver que la falda es de color verde con un cinturón en color morado con esta parte en color blanco más simulando también lo que es el ombligo de esta figura bueno también podemos ver los tacones de esta starfire que podrán ver son botines en color en color morado bueno y podemos ver que tiene unos distintivos en color fucsia bueno las cejas y el cabello son de color fucsia como ustedes pueden ver en esta figura y bueno muy muy bonita además se puede sacar precisamente de su esta esta precisamente su base ahí podemos ver ahí en uno de sus pies tiene el conector el agujero conector y acá tiene el poste conector y bueno y ahí está y ahí se puede ver la figura bueno quería decirles que esta figura me la regaló mi hermana hace casi un año ya y bueno y también decirle una cosa que se me olvidó decirle de cuando revisé a marty mcfly de volver al futuro también en fancopop esa figura de marty mcfly la me la regalaron para la navidad para la última navidad y bueno ya saben bueno esta figura no la recomiendo mucho pero pero si quieren comprar la compra es recomendable para todos los fanáticos de las figuras fancopop y bueno y y y además recordarles que starfire es una princesa una princesa alienígena proveniente de tamaran del planeta tamaran y bueno y también como sabemos es como yo ya dije anteriormente la novia de del líder de los titanes robin y bueno eso quería comentarles eso quería este ha sido mi video review acerca de starfire de los jóvenes titanes en acción de la versión del capítulo night begins to shine y bueno con esto me despido comenten de me gusta y suscríbanse cuando vean este video nos vemos en otro en otra ocasión adiós camifuera chao